El más sabroso, la cumbia, en la Florida Me gusta ese acordeón, me gusta ese acordeón Venga la guacharaca Me gusta el bajo, me gusta el bajo El más sabroso, cumbia Oye que sabor, la cumbia, en la Florida Cumbia la Florida Oye que sabor es Pa' Joana Ya llegaron las sabrosas del alto Sí que están sabrosas Pa' Joana, el barrio del alto Vamos a bailar la cumbia en la Florida Échale sabor, mi niño Ya ganan los chavitos, Gasper, chicos, corazón de hierro Hombre de la farmacia La niña mágica Ami Zaporebe presente y aferrado Con Diesel Vegeta Concha la banda siempre con el placazo que le sigue CH, San Pedro Charcantino El más sabroso Ahí va Pa' mis pequeños, Catery El famoso francés Tu papá Sergio La banda la catorce Baila toda puta Cámbiate Oye Se baila como rumba De la barriga Se baila como rumba De la barriga Se baila como rumba Para Alexis el next Perros el mal El Cachis Como la gozan los locos Adams Que te la sigo, Tlaxcala Van Marcotes Y su amor, Karina Ami Zaporebe Ese pinche güero Como la gozan los vikingos de la flor Y el palillo Perros el mal de puestos El pico yo Alexis Bacteria Bata Dicca Ferrada El más sabroso Como dice para Echelos Doñeras Su amor, Norma Alquerritos Cruz Ami Zaporebe Cromi Guiles del Valle Jardes de Nacigo Van las vidas sin amor Matos Castro El primo Saldaña El marcote Es amor, Karina Ese ternura Baila como rumba De la barriga Baila como rumba De la barriga Baila como rumba De la barriga Pega para el chicharrín Y Zamora, Anitta Todos los vampiros de guerra Ángel, Zamor, Mayra Fantasitas sin amor El más sabroso Sí señor No nos vamos a cansar de seguirte Aunque nos roben la batería Vamos a seguir siendo Miguel Martínez De por vida Tolgo Padrazo De la bella resurrección El palillo El chino De la BJ El Iván El EFA 3 Somrizazo de corazón El más sabroso Chigas, Zamora y Bandaburra Primo de Callejón Carmen Olivia El Isa Huica El Toñeras Manny Jackie Toma, Chigas Y Bonay Es y sangre Calacas Cubas Mico El Poca Luz Chevi Chulo Iguana Siempre contigo El más sabroso El palillo Sabor Fanny Llego el famoso Minihuepa El Camacho Tati, Mari, Pompeyo Mero, Pugres Fanny, Heidi, Luqui La Solida El Chichero y Muñeco Saini Árbol y el Moreno Pimo, Mosco Siempre el más sabroso El más sabroso Más amigo padre Cherralat Y su esposa Erika Chamacos Tres doce Alto El Mosco Y el Arfle Todos los chamacos Tres doce Oye, me gusta ese acordeo Miguel Martínez El más sabroso Para el Orejas Patos Gésper De Peñaco Tlaxcala El Pollito El Gerke Y el Paxa Arte tenacigo Venga ese acordeo Venga ese acordeo Desgranado Y quitando cocos Siempre con el más sabroso Ese ya Fensamor Daniela El Giovanni Batemunguía El flaquito de la cumbia San Paulino Xochimihuacán Y el Y el Aldo Alendesto Peter De la bella Resurrección Y la Chamba Soca Chango León Siempre los mejores El Sechero Es más sabroso Sí señor Desde la zona azul Scooby Sabrosos cercheros Lice y la divina del sabor Gomi Marquitos Chamacos hostigosos El Pinocho Guadalajos del sabor Escándalo Prix Para Julie Palata Soli De San Edrecho Lula Chicas Celestiales De Confies La Coqueta Moreno Su esposa Pau Primo de Callejón Tolleras Zona Sur Chicas Brisas Para este Top Topos De Cobadona Vales Cubis Amor Betty El mortal Cubias Lumpi Cerdo Aplasión El chamaco Toda la vida El más sabroso El más sabroso Es de Pisa Y todos los arropuñecos Para Miguel y Carla Y todos los que peguen sabrosos Hoy El más sabroso Ajá Para tocar Para Doña Lente Y Pijotes Carly y Mario Atlánticos de Galaxia Manzanilla Hidre Sobrana Mortania Besa De Pensala Dinacia Burka Tres cerros Mayra Chicas de Negro De Nesitla Patos Gasper Tepeñaco Tres calas Orega Orega Zaini Quiere su Miguelazo Miguel Martínez Oye que sabor es Como lo dijo el broso Orale Con el Sancho Tomler Hoy con el más sabroso Y quiere chavicho Juan Semas La pescada Lanzarroz Guayne Pachicali El César La gente de Sionaca Todos los sabrosos Lenes Que ricos acordeón Palalito Zampunani Oye que ricos Que ricos acordeón El más sabroso El más sabroso Veneza Coñón Todos los guardianes De metal Comandante Santos Y la 4MR A gozar